Lo primero una derivada política. El Ejecutivo está diciendo este es un movimiento minoritario y esto no es un problema laboral ni de impuestos sino un problema de orden público. Lo que el gobierno está diciendo es son 600 camioneros de los 100.000 sindicados y son quienes no están sentados en la mesa de negociación con el Ejecutivo. Lo que el gobierno está diciendo es esto es un problema de orden público que ha de ser solucionado así, con 16.000 guardias civiles, con 7.000 policías, más policías autonómicas. 25.000 agentes. Porque el gobierno sostiene que este no es un movimiento de camioneros sino un movimiento alentado por la ultraderecha y señala a algunos de los líderes de este movimiento por declaraciones como estas. En la plataforma ya tenemos censados más de 25.000. 25.000 que creen que van a hacer huelga al menos esos 25.000 camioneros. No, que creemos no, que ya lo tenemos seguro. Lo tienen seguro. Y ustedes, ¿ha habido algún compañero suyo que ha dicho que van a parar el país? ¿Usted considera que eso es así también? Sí, que se va a parar, claro. Si para el transporte, para el país. ¿Y eso provocará desabastecimiento en las gasolineras? Pues seguramente, seguramente. ¿Sabes lo que está pasando en Ucrania? Dígame. ¿Sabes lo que está pasando con ese nazi de Sernovsky ese que tenía laboratorios de armas biológicas para matar a la mitad de la humanidad? ¿Sabes eso? O sea, ¿ustedes defienden a Putin frente a...? Yo no defendo a Putin ni defendo nada. Defendo la legalidad. Y no defendo el nuevo orden mundial que nos quieren implantar, la esclavitud moderna. ¿Sabes? No soy de esos. Y no voy a tragar eso. Y lucho... Ahora lucho por el transporte, porque es mi rabo y es el que estoy defendiendo. Pero ¿usted no cree que Putin al menos sí que ha provocado la subida del precio del petróleo, que tanto les afecta a ustedes? Claro. ¿Por qué le cortaron la entrada del petróleo ruso? ¿Para qué le ponen imposiciones? ¿Por qué no lo dejan libre? Porque no se interesa a los americanos, ¿no? Total. Al baboso ese que tienen en Norteamérica. Es un baboso. ¿A qué quieren engañar con ese cuento chino de la guerra de Ucrania? Que vayan a ver los laboratorios que tenían armados para destruir la mitad de la humanidad, el nazi ese que hay ahí en Ucrania. Matando rusos por hablar ruso. Eso lo saben los que están allí. Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos. La ultraderecha está utilizando, desde luego, alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad. El gobierno de momento, más allá de esa declaración, no ha presentado ninguna prueba de que la ultraderecha esté detrás de todo esto. De hecho, más allá de quien esté detrás de todo esto en lo político, la realidad es que los camioneros están presentando una reclamación cierta. Y es que los precios de los carburantes se han disparado. Que esto no es ideología, sino economía. Y de hecho, vean ustedes lo que ha hecho, desde que comenzó la guerra, el precio del petróleo y el precio del carburante. Subir un 17% en dos semanas. 17% en dos semanas. Pero es que ha comenzado a bajar el crudo y ha bajado hasta un 27% el precio del petróleo, pero no el del carburante. El carburante ha bajado apenas un 3,2%. Así que, pese a todo y pese a las bajadas, los camioneros soportan ahora un precio del combustible un 14% más alto. Así que los camioneros están diciendo, déjense ustedes de ideologías. Aquí no hay ni ultraderecha, ni, decían, ni películas. Esto es una lucha social, social de los trabajadores, no de grupos radicales, ni de ultraderechas, ni ninguna película, señora ministra. Somos trabajadores, todos. Trabajadores que se montan en los camiones, no están en los despachos. Esos son los que complican esta situación. Y los efectos, no solamente las causas, los efectos de lo que esto está dando lugar también son reales. De hecho, estos son los efectos. Lo que tenemos desde que ha comenzado el paro de los camioneros es una caída en el abastecimiento a los grandes mercas, a Mercamadrid, a Mercabarna, de en torno al 50%. Los camiones que llegan allí a abastecer género han disminuido un 50%. Los camiones de quienes compran apenas han caído un 10%, pero las ventas caen un 48% como media esta semana. Es cierto que la semana ha sido desigual, porque las ventas han empezado muy duras. Los primeros días de paro fueron especialmente contundentes, así que las caídas de ventas martes y miércoles en sitios como Mercamadrid han sido de este calibre, pero en las últimas horas y en los últimos días esta es la situación. Apenas hoy una caída del 35%. Hay dos productos que están sintiendo esto especialmente. Los productos especialmente perecederos. Agrícolas y pescado y marisco, que no solo está afectado por el paro de los camioneros, está afectado también por flotas que no se pueden permitir salir a faenar. Vamos a acudir a Mercamadrid, vamos a ver cómo está la situación a esta hora. Vamos a enseguida pulsar la situación, pero déjenme que presente primero a la mesa, porque les vamos a pedir análisis a quienes son grandes expertos en materia de energía. Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a escuchar a los consumidores. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a escuchar a los agricultores. José Luis Miguel, director técnico de COAG. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos a escuchar a quienes en este mercado de la energía, representa también a las comercializadoras, a las eléctricas. Blanca Lozada, presidenta de Forti Energía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Les quiero preguntar primero qué tenemos, porque ahora mismo lo que tenemos es, véanlo, agricultores derramando la leche, literalmente volcando leche, porque no tienen camiones que lo recojan. Vemos, vemos desperdicios como los que van a ver. Leche directamente abierta al grifo y directamente al suelo. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. El gobierno dice, por culpa de los piquetes. Los camioneros dicen, por culpa de los precios. Y, y en los mercas, y en los mercas, María Pérez, la situación cuál es, las mercancías en qué punto están. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pues estamos en Mercamadrid nosotros, y lo decía, según la red de mercas, de mercados centrales de abastecimiento, hoy han llegado hasta aquí un 32% menos de camiones con respecto al viernes pasado, antes de los paros de los transportistas. En el caso de las mercancías, bueno, pues pescado y marisco, lo decías, es un 53% menos de media, lo que ha llegado hasta estas plataformas mayoritarias. Y de frutas y verduras, bueno, pues un 23% menos. Nosotros estamos aquí en Mercamadrid. En el rato que llevamos, bueno, no paran de pasar camiones. Nos decían que la actividad está funcionando con bastante tranquilidad. Así ha sido durante toda la semana. Es verdad que vemos de vez en cuando a la policía, antidisturbios que vienen, preguntan a los controles de seguridad si está todo bien, si tienen algún problema. Y cada poco, bueno, pues realizan estas patrullas. Nos han dicho que hoy, por ejemplo, los datos de mercancías de camiones han repuntado respecto a los días anteriores, en un 68%. Y es que, para que os hagáis una idea, aquí a Mercamadrid llegan del orden de 800 camiones al día. El miércoles fue un 50%, unos 400, el jueves un 62% y hoy un 68%. Por lo tanto, los datos estarían mejorando. Lo que sí nos apuntan desde Mercamadrid es que tienen ciertos problemas de reexpedición. Esto que es, bueno, pues los productos que vienen aquí a Mercamadrid, que es la plataforma más mayoritaria en toda España, bueno, pues son repartidos en un diámetro de 500 kilómetros. En el caso de la Comunidad de Madrid, estos productos llegan sin problema, pero en el caso de las comunidades autónomas, en ese diámetro de 500 kilómetros, bueno, pues podrían tener este problema de reexpedición y no llegar. Bien por falta de transportes, por falta de camiones, bien por falta también de mercancías. Javier. Tenemos un riesgo de desabastecimiento, de rupturas de stock. ¿Qué tenemos? COAG, Consumidores. Natalia Fabrancí. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos es unos transportistas que tienen unas dificultades que entendemos y que nos solidarizamos con ellas, porque los agricultores estamos teniendo las mismas dificultades a la hora de llenar el tanque de gasoil y los costes de producción y no salen las cuentas. A partir de ahí hay una situación muy mala. Nosotros lo sabemos, porque yo creo que los agricultores y el sector agroalimentario somos los principales clientes de los camioneros, en España, por lo menos. Y a partir de ahí hay que buscar una solución, porque estamos ya en una situación grave en algunos sectores. El sector de la leche, la alimentación animal. Somos un sector muy sofisticado, muy complejo, cadenas logísticas, todo eso se está descolocando, se está rompiendo. Necesitamos que a esto se le dé una solución lo más rápida posible. Hasta hace unos días no había riesgo de desabastecimiento relacionado con la invasión de Ucrania, determinados productos como el aceite de girasol, lo han dicho los empresarios, lo ha dicho el máximo responsable de Mercadona. Otra cosa es lo que esté relacionado con este paro patronal de transportistas, porque yo creo que hay que incidir en que es un paro patronal. La organización que lo ha convocado es una organización empresarial, uno de sus fundadores ha sido candidato del Partido Popular en unas municipales. Otra cosa es que han captado descontento por parte de trabajadores, evidentemente, porque es obvio que se están produciendo situaciones que provocan un descontento social y que la gente, los trabajadores, los ciudadanos entienden que hay que salir a la calle. Lo que está pasando con la gasolina no le afecta solo al sector del transporte, me afecta a mí como ciudadano y yo creo que tendríamos que volver a una política intervencionista en precios, como teníamos hasta finales de los años 90, que el gobierno ponía topes. ¿Se puede hacer eso? Bueno, estamos ante una crisis energética, lo vemos en el petróleo, lo vemos también en el gas, lo vemos también en la electricidad y lo que vemos es que la energía está en todas partes y por lo tanto lo que le pasa al precio de la energía afecta a todos los sectores energéticos. El transporte también tiene un efecto muy sistémico sobre el conjunto. Ahora estamos viéndose malestar provocado por los precios del petróleo, pero no solo, también por el precio de la electricidad, por el precio del gas y vemos cómo esos aumentos de precios se trasladan a la inflación. Y la siguiente etapa es qué malestar económico y social va a provocar esa espiral inflación. Dejadme, digo que la mesa pretende tener todos los elementos de principio a fin, desde los agricultores, consumidores, las eléctricas, quienes lo estáis siguiendo y analizando, pero hay un elemento clave y son los propios camioneros. Y los propios camioneros, es verdad que hay una división entre quienes están empujando esto y quienes se están sentando a negociar. El lunes vuelve la negociación y el lunes, Fenadismer, Julio Villascusa, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal lo tenéis? Hola, buenas noches a todos. Ustedes vuelven a sentarse a la mesa de negociación. ¿Hay posibilidad de terminar con esto el lunes? Bueno, todo va a depender de cuál sea el planteamiento del gobierno. La situación es muy tensa y nosotros lo que hemos hecho hoy en el Comité Nacional es trasladar una petición clara para que se tomen las medidas que se tengan que tomar, sobre todo las que vengan a traer estabilidad en el precio del combustible, que es lo que ahora mismo resulta más acuciante para cualquier transportista y sobre todo si es un transportista pequeño. ¿Ustedes creen que una bajada de impuestos, porque ahora mismo el impuesto de hidrocarburos es lo que podría bajar, una bajada de impuestos significa un fin de esta movilización? A ver, la bajada de impuestos o cualquier otra medida que suponga que un transportista que de buenas a primeras se ha encontrado por una tormenta perfecta como consecuencia de una guerra económica que tenemos en Ciernes, lo que está claro es que un transportista no puede soportar si ya tenía una economía absolutamente depauperada que tenga que pagar 2.000 euros más de su bolsillo al mes. Eso es insoportable y ahí se entiende que haya muchas personas, muchos transportistas que porque estén convocados o no estén convocados lo que sí tienen es una situación insoportable como para poder continuar prestando servicio. Julio Villa, escucha, quédese con nosotros. Le invito a que sea el quinto miembro de esta mesa porque, insisto, me gustaría escuchar la cadena entera desde el campo, la materia prima, la electricidad, el transporte y al final el consumo. ¿Esto puede ser la solución? ¿Una bajada del impuesto de hidrocarburos puede detener esto? ¿Puede desconvocar esto? Yo creo que cuando a un consumidor, digo, en el ámbito de lo que paga el consumidor final por la gasolina, le hablan de bajada de impuestos, sobre todo si hablamos de impuestos indirectos, le suena bien la música. El problema es que una bajada de impuestos tiene que tener como contrapartida una subida de impuestos a rentas altas, a grandes empresas, para poder sufragar lo que se sufraga con esos impuestos. Si no, ¿quién paga la sanidad? ¿Quién paga la educación pública? Es muy peligroso el discurso de hablar exclusivamente de bajar impuestos a todos los niveles porque luego puede que nos encontremos con un gravísimo problema. Absolutamente, la baja de impuestos no puede ser generalizada porque produce una merma en la recaudación. Podemos estar ante las puertas de una recesión provocada precisamente por esa inflación y el Estado tiene que ser un Estado fuerte. Quizás haya que poner en marcha los estabilizadores automáticos que van a requerir recursos del Estado y por lo tanto no podemos perder recaudación. Pero aquí los agricultores de la propia luz lo que están diciendo es que la mitad del carburante, el 47% del carburante son impuestos. Bueno, indudablemente cuando estamos ante una alza generalizada de los precios de la energía y la energía es la sangre que corre por todo nuestro sistema económico y social. Con lo cual lo estamos percibiendo como consumidores, domésticos, como ciudadanos, pero lo estamos percibiendo también en toda la cadena económica. Lo vemos en los transportistas, pero anteayer, por ejemplo, las patronales de grandes sectores de la fabricación del cemento, del metal, de la siderurgia, han lanzado un comunicado y han enviado incluso una carta a Bruselas advirtiendo del riesgo que supone para la actividad económica industrial el alza de los precios de la energía que ha llevado también a que se produzca parada de actividad. Entonces, como bien decía Natalia, el problema es sistémico y creo que hay que abordarlo de una forma sistémica. Hay recaudaciones de impuestos que están experimentando un alza considerable. Otros, efectivamente, pueden estar sufriendo un déficit. Entonces, hay que verlo todo en su globalidad. Déjenme que le pregunte a los agricultores y a los transportistas. Coag Fenadismer, corremos riesgo de desabastecimiento mientras se toman estas medidas o no, corremos riesgo de que no haya género en los supermercados. Yo hace unos meses me hubiera parecido imposible llegar a la situación que tenemos hoy día, que es una situación alarmante y grave. Realmente, yo creo que es poco conocida la complejidad y la sofisticación de la cadena alimentaria. Lo que está sucediendo en las explotaciones, ya no se trabaja con stocks, los stocks son mínimos. Necesitamos abastecimientos diarios, explotaciones agrarias, industrias, los animales necesitan comer todos los días, hay que sacar la leche todos los días, las industrias necesitan suministros continuos. Entonces, es urgente dar una solución. A medida que pasan días, la situación se agrava exponencialmente y podemos llegar a una situación muy grave y de muy difícil solución. Por eso, lo que nosotros pedimos es que se solucione rápidamente, urgentemente. Julio Villascusa. Sí, a ver, no podemos soslayar la situación actual. Estamos en una situación de economía de guerra. En esas condiciones, hasta incluso el libre mercado sufre alteraciones. lo que está claro es que el transporte necesita estabilidad. No es posible decirle a los transportistas que tienen que ser ellos los que paguen este desastre de descontrol de la economía. Luego, por tanto, lo que el transportista no puede hacer es trabajar si no repercute. Para poder repercutir, tiene que utilizar la normativa que precisamente ha entrado en vigor fue ratificada antes de ayer por el Parlamento. Precisamente, luego, después de seis años de negociaciones con la administración del PP, cuatro, con la del PSOE, dos, al final hemos conseguido un real decreto que puede servir para que haya un marco legal para poder repercutir. Pero la tormenta perfecta ha surgido con la explosión de la guerra económica y nos ha acogido a todos en una situación en donde no es posible todavía que se ponga en marcha todo el sistema que este real decreto, esta normativa que nos hemos dado pueda funcionar. Por tanto, siempre que se le exija al transportista que es el mensajero que sea el que pague y que no pague el que utiliza el transporte es un error. Esto va a traer conflicto y el conflicto puede llegar, pues ya lo veremos, si no es posible, pues habrá desabastimiento si conseguimos, si es que seguimos en esta situación. La alternativa que nos están dando, la que estamos escuchando es para los consumidores o pagamos más o nos falta género. Esta es la alternativa a la que nos vamos a enfrentar. Yo creo que no es necesaria. El problema en esa coyuntura cuando se utiliza... Evidente. Ah, sí. No, no, perdón. Julio, Julio, que Julio está afuera y vengo con Rubén. No, no, no. Es que no, no hay... Julio, adelante. Dice Julio si no hay otra alternativa o pagar más o recibir menos. Sí, sí. No, no, te digo que no hay otra alternativa. Es evidente. A ver, en una situación como esta pedirle a quien no tiene que sea quien ponga es imposible. Lo que no puede ocurrir es que las petroleras, por ejemplo, que han estado ganando con beneficios cuantiosos antes, durante y ahora que nos estén vendiendo estocaje a precio de futuro es que es una barbaridad. Lo que siempre decimos el efecto cohete para subir el precio pluma para bajar es que ya ni es pluma para bajar. La pluma se queda en el tejado o en el alero y no llega ni a bajar al suelo. Es que eso es lo que no se puede soportar. El gobierno tiene que tomar medidas para controlar en un estado de crisis económica como la que tenemos que esas situaciones no se produzcan y sobre todo que el que no tiene sea quien tenga que poner. Es que eso es imposible. No se puede solucionar si se le exige... Bueno, está claro que es lo que está pasando. Pues un paro en donde quien no puede e incluso quien no quiere estar en huelga no tiene más remedio que estar parado porque no tiene posibilidades de poder continuar prestando servicio. Rubén Sánchez, lo que está claro es que no se le puede pedir al consumidor que tiene que ser el que asuma el pagar más porque hay algunos que ganan poco cuando hay otros que ganan muchísimo. Cuando las petroleras se forran, cuando las empresas de distribución están incluso aprovechando esta coyuntura, esos tiempos de guerra, ese paro patronal para inflar los precios. Están inflando sobremanera los precios. Hoy el aceite de girasol está costando hasta el triple de lo que estábamos acostumbrados, hasta el triple del euro más o menos que costaba el litro hace un par de años. Hoy lo vemos cerca de 3 euros el litro en algunos casos. Están especulando e incluso están utilizando cartelería en las superficies comerciales diciendo usted no se puede llevar más de X unidades de aceite de girasol. ¿Eso a qué invita? Pues sencillamente a provocar desabastecimiento, a que el consumidor tenga miedo a que se va a quedar no sin aceite sino sin cualquier cosa y vacíe las estanterías. Y así inflan el precio y la gente sigue comprando. Ahora mismo decís quizás la solución no es fiscal. Lo cierto es que hay quienes sí están tomando ese paso, lo están haciendo los gobiernos de Francia que ya han bajado ese impuesto de hidrocarburos. A partir del 1 de abril, cierto, pero ya han anunciado esa decisión. Italia, que hoy también ha bajado el precio de los impuestos de hidrocarburos. Y España, de momento, hoy, la ministra de Transportes ha sido recibida como van a ver, con abucheos, con gritos y con la protesta de los camioneros. Tenemos un problema de precio de combustibles, tenemos un problema de precio de electricidad y quienes están afectados están reclamando lo mismo. Bajadas fiscales, bajadas de impuestos. Lo que está ocurriendo es fruto de una doble crisis, la del precio de los carburantes, la del precio de la electricidad. Vamos a saludar a la vicepresidenta del gobierno enseguida, pero, ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Le pregunto cuestiones concretas que son las que ahora mismo están planteando los camioneros. ¿Va a bajar el impuesto de hidrocarburos, el gobierno va a rebajar el precio del carburante? Mire, nosotros lo que estamos haciendo y vamos a tener una reunión el lunes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para poder encontrar una medida que sea eficiente, que sea eficaz y que sea de aplicación también inmediata para poder dar una respuesta a esta subida de los carburantes que está afectando tan directamente a los transportistas de este país. Por lo tanto, cuando tengamos esa medida, cuando la acordemos también con el sector de los transportistas, la anunciaremos y la concretaremos. Ministra, ¿por qué esperar y por qué esperar más? Francia ha anunciado ya esa bajada, Italia ha anunciado ya esa bajada, ¿por qué España se resiste a hacerlo? No, no, no estamos resistiéndonos a hacerlo. Yo quiero recordar que el jueves aprobamos un real decreto ley en el que ya se recogían muchos de los acuerdos, la mayoría de los acuerdos con los que cerramos una convocatoria de paro el pasado mes de diciembre que desde luego ofrece instrumentos y herramientas para que los transportistas puedan hacer frente a esta situación de crisis. Es verdad que la crisis de Ucrania ha agravado una situación ya compleja y nosotros estamos trabajando con ellos, no hemos dejado de hablar para poder ofrecer una solución, pero no nos estamos resistiendo y le aseguro que la intención del gobierno es retomar la normalidad lo antes posible, pero también decirles que hay la inmensa mayoría de los transportistas y en esto hemos insistido, quiere trabajar y lo que tenemos que hacer también es garantizar las condiciones para que trabajen con seguridad. Es importante que los camioneros, que los transportistas que quieren seguir trabajando porque tienen familias, porque quieren seguir llevando el sueldo a su casa, lo puedan hacer, insisto, son la mayoría y nosotros estamos trabajando en paralelo, garantizando la seguridad de los que quieren trabajar, pero también centrándonos en el origen del problema y abordando también soluciones. Porque lo que tenemos entre manos, ministra, que es un problema de precio, insisto en esto, el 47% están diciendo los camioneros, 50% de ese precio son impuestos, pero ¿qué tenemos? ¿un problema de precio o tenemos un problema de orden público? Pues yo creo que ambas cosas, quizá, por una parte, esas manifestaciones y esos actos radicalizados, violentos, pues evidentemente, incluso, que son actos y hechos que son constitutivos de delito, pues desde luego tienen que ser corregidos y tienen que tener la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ninguna reivindicación puede legitimar el uso de la fuerza, lanzar piedras, palos contra compañeros, contra camioneros que quieren trabajar, pero por otra parte somos conscientes de que ante esta situación compleja hay que trabajar en abordar las soluciones y en plantear soluciones y eso es lo que está haciendo el gobierno y no solo lo tiene que hacer con el sector de los transportistas, de los camioneros, sino con el conjunto de sectores. Estamos viviendo un momento complicado y estamos pidiendo a todo el mundo que sea responsable y por lo tanto yo creo que también los transportistas y los camioneros tienen que hacer ese esfuerzo. Están ustedes diciendo hay movimientos de ultraderecha detrás. ¿Tienen ustedes alguna prueba? Bueno, mire, yo lo que me remito es a las declaraciones de Vox estos últimos días y de líderes de la ultraderecha alentando a los transportistas a que se manifiesten y además haciéndolo después de observar determinados actos violentos y hechos que desde luego son desde todos los puntos de vista reprobables y que no son admisibles. Por lo tanto, yo creo que, en fin, cuanto menos podemos afirmar que están alentados por la extrema derecha, pero también quiero decir que también hay muchos transportistas que quizás se están sumando a este paro movidos por una situación compleja y por lo tanto no se puede tampoco criminalizar a todo el mundo. Pero yo quiero insistir que la minoría violenta es una minoría pero que nosotros estamos trabajando con los representantes del Comité Nacional de Transportes por carretera para ofrecer soluciones, soluciones que sean eficaces y que ayuden a superar esta situación. Tengo una última pregunta, ministra. Hemos comentado ya España gira su posición sobre el Sáhara 47 años de neutralidad. Ahora mismo España se coloca del lado de Marruecos y le quiero preguntar la lectura doméstica porque Podemos ha dicho ya esto va contra sus principios. Lo dicen Esquerra, Bildu, lo dicen los comuns. ¿Esta maniobra puede comprometer la estabilidad del gobierno? ¿Puede estar el gobierno en jaque con este movimiento? No, yo creo que no. El gobierno es un gobierno sólido en el que evidentemente y siendo un gobierno de coalición pueden darse discrepancias y también pueden darse discrepancias dentro de un gobierno del mismo partido. Yo creo que en cualquier caso es una noticia positiva que se inicia un nuevo ciclo de relaciones con Marruecos y en un entorno de inestabilidad y de incertidumbres yo creo que recomponer esas relaciones porque nos unen cosas, nos unen muchas relaciones comerciales y relaciones de amistad yo creo que es una buena noticia en un momento de incertidumbres pues poder ser capaces de alcanzar acuerdos con Marruecos yo creo que es una buena noticia. Ministra de Transportes Raquel Sánchez gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Las Claves un abrazo. Un abrazo gracias Javier Dice el Ejecutivo no nos estamos resistiendo da la sensación de que bajar el impuesto de hidrocarburos es casi la única alternativa y casi cuestión de tiempo que Francia ya lo ha hecho que Italia ya lo ha hecho esta va a ser la vía esto es lo que nos viene bajar ese impuesto 10, 11 céntimos el litro a mí lo que me preocupa es que se van a bajar los impuestos sin duda pero que este gobierno que se dice de izquierdas no esté proyectando al menos un mensaje una petición pública a la Comisión Europea de volver a una política intervencionista en precios de ponerle tope a los gigantes del petróleo decirles no ustedes no pueden ganar a partir de esto les dejamos forrarse pero no tanto que no se quiera hacer eso a mí me preocupa mucho estoy convencido de que no va a haber intervención en los precios de la gasolina es decir que no se le va a poner un tope al beneficio lo que se van a tocar van a ser los impuestos y vamos a salir todos perjudicados pero si se va a hacer ¿por qué no hacerlo ya? pues no entiendo porque esperan quizás están esperando a que la Comisión Europea dé la receta de forma clara pero es obvio que eso no va a ocurrir Coag bueno aquí simplemente decir que hay una directiva europea sobre productos energéticos donde se establecen las normas que tienen que cumplir los estados en materia energética y imposición energética la mayoría lo que están haciendo es bajada de impuestos dentro de su ámbito digamos competencial entonces parece ser que si esto se está generalizando pues seguramente acabará llegando a España esto que tenemos es combustibles y esto es la primera de las dos crisis que tenemos de precio porque la otra es electricidad y está en fin dejando el mismo calambrazo económico ¿por qué? porque eso también contribuye a que flotas de Galicia Asturias fundamentalmente pero también en la costa mediterránea no salgan a faenar bien porque no se pueden pagar el combustible bien porque no se pueden ni siquiera pagar la luz del procesado así que ahora mismo lo que está ocurriendo es que algunas de esas flotas se amarran a puerto no salen a faenar porque pierden dinero faenando Vicente San Clemente esta es la situación de muchas de esas flotas así es Javier buenas noches hay tormenta en el mar y en estos momentos también hay tormenta en los puertos como has dicho se niegan a faenar se niegan a salir todos estos barcos porque no les resulta rentable empezó la huelga aquí en Cataluña el lunes y el martes en las comarcas de Tarragona y del Ebro y ayer mismo aquí en Barcelona y es que les cuesta el doble ahora llenar llenar el gasoil los barcos de gasoil para faenar que hace unos meses nos contaban que para repostar un barco de estos un barco medio tenía que pagar 4.000, 5.000 euros para repostar para 15 días pues bien ahora le cuesta exactamente el doble 10.000 euros protestan por esto también protestan por las importaciones de Italia y desde Francia y también por los paros que la Unión Europea obliga al Mediterráneo para regenerar especies les hacen parar sistemáticamente de tanto en tanto pues bien aquí en la costa Mediterránea y en Barcelona han decidido este paro biológico que tenían previsto para el 1 de abril avanzarlo en esta semana que viene a la espera de decisiones por parte de la administración y desde el gremio de pescadores de Barcelona nos lo han advertido esta tarde lanzar un mensaje por favor necesitamos que el gobierno rebaje 35 céntimos el litro de gasoil como ha decidido Macron en Francia como decíais vosotros por las decisiones que ya se han tomado en Francia y en otros países y el mensaje concreto desde el gremio de pescadores y el puerto de Barcelona y de la Barceloneta es que por favor la reivindicación concreta es que se rebaje 35 céntimos el litro de gasoil la petición insisto está servida pero ahora mismo lo que tenemos es no solamente un problema gracias Vicenç de combustibles tenemos también un problema de luz y empezamos a tener un fenómeno que ya estaba con nosotros pero que empieza a dispararse el de la pobreza energética los hogares que no pueden pagar una factura de la luz que empieza a ser exorbitante cada vez son más los hogares que sufren pobreza energética en Acoruña encontramos el caso de Raúl un padre de familia asfixiado por las facturas Raúl sufrió un ictus hace 10 meses desde entonces no trabaja vive con su hija su suegra y su mujer la única que tiene un sueldo en casa con la subida del precio de la luz han tenido que cambiar su rutina para tratar de reducir gastos por ejemplo fíjate Sonia el lavavajillas lo utilizamos en horas reducidas para bajar los costos y luego queda encendido porque nos quedamos durmiendo y a las 5 o 6 de la mañana nos tenemos que levantar para apagar Me dijiste Raúl que habías tenido que inventarte un sistema de calefacción a base de velas para intentar ahorrar también Muy manual pero funcionaba para lo que queríamos Yo utilicé la bandeja del horno Tienes que buscarte lo más económico tener 4 velas Lo colocas normalmente en el centro ¿Cuántas necesitas? ¿4? Para 12 metros utilicé 4 Es una maceta de barro tiene que ser de barro y se la colocas de esta manera a las velas tapándolas ellas lo que van a hacer el efecto es disipar calor Veo que solo tienes una bombilla encendida A ver busco ahorrar costo Sonia en todos lados por lo menos 8 bombillas ¿para qué? Como Raúl miles de familias en España tienen problemas para apagar la factura de la luz a final de mes o simplemente para mantener su vivienda a una temperatura que les permita no pasar frío Nos vamos desde Galicia a Aranjuez para conocer la historia de Carmen otra víctima de la pobreza energética En plena plaza del ayuntamiento de Aranjuez vive Carmen en un pequeño piso al que apenas le entra luz Con los precios de la energía disparados ha tenido que recurrir a Cruz Roja para que la ayude a pagar las facturas Hola Carmen Hola, buenos días Vamos a ver qué podemos hacer con el tema de la luz Te he traído muchas cositas unos burletes para la puerta y así no entra el frío por la puerta Ahora mismo estoy sola pero normalmente están mis nietas mis dos nietas y mi hija O sea, vivís aquí las cuatro Sí Aquí hay una habitación entonces ellas duermen en la cama y yo duermo en el sofá ¿Habéis notado mucho incremento en la factura en los últimos meses con esto de la subida de los precios? Pues claro se me juntaron muchos recibos y me la cortaba o pagaba ¿A qué habéis tenido que renunciar o en qué os estáis ajustando para intentar bajar esa factura de la luz? Hasta lo menos posible y si tienes que pasar un poco de frío pues te tapas con una mante y ya está Hemos hecho mucho diagnóstico ya sobre el sistema del mercado les voy a preguntar soluciones ¿Cómo se arregla esto? Ahora mismo el gobierno parece tener tres opciones sobre la mesa topar el precio del gas la posibilidad de un nuevo impuesto a las eléctricas y en tercer lugar un bono social ampliado ¿Cómo se arregla esto? ¿Alguna de las tres? ¿Algo más que estas tres? ¿Cómo se arregla esto? Yo creo que para dar buenas soluciones hay que partir de un diagnóstico correcto y sabemos que en el caso de la electricidad el aumento del precio de la electricidad responde al aumento del precio del gas que ha multiplicado por cinco su precio desde el último año y eso ha provocado que centrales de generación que no consumen gas ni tampoco consumen CO2 como las centrales nucleares las hidroeléctricas y las renovables vean aumentar de manera exponencial su retribución por lo tanto si queremos atajar el problema del excesivo precio de la electricidad tendremos que actuar sobre los beneficios excesivos que obtienen las empresas eléctricas una manera de hacerlo ya la puso en marcha el gobierno en septiembre del año pasado cuando adelantó su diagnóstico frente al resto de Europa para encontrar una solución fue la extracción de los beneficios excesivos que estaban obteniendo las empresas eléctricas El sector eléctrico lo que dice es oiga juegan ustedes con mi seguridad jurídica si yo no sé lo que voy a ganar si ustedes no me permiten tener un horizonte en fin mínimamente claro no juego la partida me voy del país Pretender recibir precios de la electricidad que son precios de guerra no corresponde con una expectativa legítima los precios del mercado eléctrico desde que existe desde el 97 han rondado los 40-45 euros megavatio hora estamos en un mercado en el que los precios han multiplicado por 5 eso no corresponde en absoluto con una expectativa legítima para las inversiones Sí bueno evidentemente se ha producido como consecuencia básicamente con el desencadenante del incremento de los precios de los combustibles y el combustible que se utiliza en el sector eléctrico es básicamente el gas o casi únicamente el gas y eso ha conducido a un efecto de amplificación donde el incremento o la subida que supone esa multiplicación por 5 que comentaba mi compañera de mesa del precio del gas que se utiliza en generación eléctrica viene a suponer aproximadamente si lo miramos en cómputo anual unos 6-7 mil millones de euros lo que pasa que eso trasladado al mecanismo y a la factura final del mercado mayorista de electricidad no son 6 o 7 mil millones de euros sino que a lo largo de todo un año vendrían a ser del orden de unos 30 mil por lo tanto yo creo que existe cada vez un consenso mayor en que la regla de fijación de precios de un mercado de uno de los mercados eléctricos que existen porque hay varios en distintos plazos necesita una adecuación a esta situación singular extraordinaria sobrevenida imprevisible hasta cierto punto para evitar todos esos efectos colaterales que se están produciendo yo creo que si trabajamos en la hipótesis de que hay que solucionar esta situación extraordinaria única y exclusivamente se va a poner un parche que no va a servir absolutamente de nada y el oligopolio se va a seguir forrando hay que tener en cuenta un elemento el año pasado tuvimos las tarifas más altas de la historia no había invasión rusa de Ucrania el año pasado si comparamos el precio de diciembre de 2001 a diciembre de 2021 o sea la evolución del recibo en 20 años para un usuario medio pasó de 43 euros en 2001 a 141 en 2021 o sea estamos hablando de una diferencia de casi 100 euros en el recibo pero es que ahora estamos en marzo con los precios que hemos tenido en el mercado semirregulado pvpc esta primera quincena del mes 197 euros el recibo ¿cuánto pagamos en marzo del año pasado? 71 o sea en un solo año el incremento es muy superior al que habíamos vivido en 20 ¿y cómo lo solucionamos? insisto ¿cómo lo arreglamos? porque las propuestas son muy distintas bueno realmente y arreglarlo hay que arreglarlo sí efectivamente realmente son distintas en los matices los efectos son distintos pero detrás de la propuesta anunciada veremos en qué se concreta de poner un precio tope al mercado eléctrico de poner un precio tope a las ofertas de las centrales de gas también hay un intento por reducir esas sobrerrentas que están obteniendo las centrales inframarginales las compañías eléctricas niegan esto de hecho de hecho compañías en fin en este sector lo que dicen es oiga la CNMC nos ha auditado y no hemos tenido que devolver ni un euro no hemos ganado de más niegan que existan beneficios caídos del cielo el sector eléctrico está diciendo esto no es cierto el sector eléctrico el oligopolio energético las grandes empresas las pequeñas desde luego lo han pasado lo siguen pasando mal y seguramente muchas van a acabar cerrando pero el oligopolio que ha ganado más de 10.000 millones de euros que ha tenido beneficios récord una de ellas ha sido récord histórico Iberdrola en 2021 está aprovechándose de una coyuntura histórica ya en la que una energía la que quiera sea la hidroeléctrica como el año pasado sobre todo sea la que depende del gas fija el precio de todas el 75% de nuestra producción eléctrica no depende del gas no tenemos por qué asumir precios de hasta 700 euros el megavatio hora porque quiera una determinada fórmula de producción os doy enseguida la palabra porque ahora mismo la clave es esto cómo lo solucionamos esa compañía lo que dices lo hemos ganado en Estados Unidos y fuera de España en cualquier caso insisto escuchadas las posiciones y escuchadas las soluciones ahora mismo lo que el gobierno está planteando es otra cosa lo que el gobierno está planteando es llevar el tema a Bruselas y tres alternativas en el foro y en la alianza de países del sur que es lo que pretende desarrollar el gobierno se plantean tres posibilidades uno topar el precio del gas dos la posibilidad de que literalmente además de topar ese precio del gas de poner ciertos impuestos cierta fiscalidad nueva a las eléctricas y tres y tres la de ampliar el bono social esas tres son las posibilidades que Pedro Sánchez ha estado y todavía intenta cerrar con la Unión Europea en una ronda internacional en la que está Teresa Rivera el ejecutivo está de gira por Europa para intentar lograr un consenso con el que bajar el precio de la luz en esa gira está la vicepresidenta Teresa Rivera ministra de Transición Ecológica y Energía ¿qué tal? muy buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo estás Javier? vicepresidenta ¿qué medidas concretas van a hacer? déjeme que le pregunte medidas concretas que quien nos esté viendo esta noche diga ¿me afectan o no? primera dicen ustedes van a topar el precio del gas poner un límite de 180 euros como había hace un par de años estamos pensando en poner topes a los precios del gas cuando es vendido al mercado eléctrico o el mercado eléctrico estamos explorando cuál es la solución más eficiente en realidad que existiera un precio máximo al que se pudiera ofertar electricidad al mercado ha existido hasta que se prohibió por una directiva hace dos años y nos parecía un precio absolutamente demencial y hoy está muy por debajo del precio de cada día hay otras opciones que están encima de la mesa y estamos analizando con la comisión con el resto de los estados miembros cuáles pueden ser las opciones más eficaces para el conjunto de la sociedad pero también las más sencillas de aplicación inmediata ¿cuáles son esas opciones? ponerle un impuesto a las eléctricas por esos beneficios extraordinarios ¿es una opción? Bueno esto nosotros ya lo hemos hecho desde el mes de septiembre lo que hacemos es minorar aquel crecimiento excesivo de los beneficios que no se corresponde con los costes reales que no se corresponde con una oferta y una demanda y unos costes de las tecnologías que emplean masivamente sino con un incremento muy grande del precio del gas y que de alguna manera pueda beneficiarles en el precio que ofertan a los consumidores y yo creo que ha tenido efectos positivos ha tenido efectos positivos porque aunque todavía no hemos logrado evitar ese incremento tan grande del precio en el mercado mayorista lo cierto es que probablemente ha supuesto que aquellos contratos que estaban ya firmados en una inmensa mayoría no se hayan revisado y no nos hayan trasladado a los precios finales en los nuevos contratos el precio actual sino que es un precio por debajo del actual ¿es suficiente? bueno esto es lo que tenemos que ver ¿hay manera de valorar si hay beneficios excesivos adicionales que de alguna manera tengan que ser minorados? es parte de lo que estamos estudiando o sea existe la posibilidad de que esos beneficios extras además de lo que ustedes ya han grabado reciba un nuevo gravamen reciba una nueva tasa no sería un nuevo gravamen no sería una nueva tasa sino que a la vista de la información que se ha ido recopilando durante todos estos meses hay que ver si el sistema es suficientemente eficaz si admite alguna mejora o alguna corrección recordemos que en principio la comisión nos dice que este tipo de medidas esta minoración debe aplicarse mientras el gas siga estando muy alto o puede aplicarse no debe puede aplicarse mientras el gas esté muy alto y por tanto hay que medir bien para una medida temporal si tiene sentido introducir cambios es yo creo parte de las decisiones que de algún modo tendremos que tomar en los próximos días quien nos esté viendo piensa y lo mío quien es más vulnerable bono social y lo mío me lo arreglan el bono social ustedes han estirado la duración se va a estirar la cobertura se está contemplando incluso como han hecho otros países un cheque para pagar el gas para pagar la luz me parece que hay varias cosas que son importantes lo primero es mandar un mensaje de compromiso para los consumidores más vulnerables yo creo que esto debe estar por encima de cualquier simpatía política por encima de cualquier razonamiento ideológico creo que en una sociedad moderna lo primero aquello por lo que se debe preocupar el estado tanto en la versión regulatoria como en la versión de política social es acompañar a los más vulnerables y nuestra idea es esto no solamente reforzarlo y extenderlo sino en la medida en la que podamos ampliar y también desgraciadamente desde la invasión de Ucrania por parte de Putin lo que hemos visto es que los precios siguen creciendo fundamentalmente porque es uno de los principales productores de gas y petróleo del mundo y desplazar eso pues genera tensiones en los mercados internacionales por tanto precios al alza que significa que tenemos que tomar medidas adicionales y a veces puede ser medidas fiscales y a veces puede ser intervención en precios como lo que acabamos de indicar y a veces puede ser medidas sociales de apoyo directo que quizá son las más eficaces de hecho son las que recomienda la OCDE la OCDE lo que nos dice es fijémonos en aquellos consumidores que lo necesitan de manera especial porque a lo mejor un consumidor que tiene más rentas puede afrontar una tarifa más cara sin ningún problema mientras que un consumidor de renta media o de renta baja o una familia con dificultades que todavía no se haya considerado un consumidor vulnerable pero sí lo es con los precios actuales de la energía así que ese tipo de ajuste cuál es la manera más eficaz de acompañar a quienes más lo necesitan es en lo que estamos trabajando en el área económica del gobierno eventualmente o evidentemente con un especial protagonismo por nuestros colegas del Ministerio de Hacienda pero no solo pero vicepresidenta dice esas tres áreas la entiendo fiscal poner topes y le pregunto y bueno social por supuesto pero le pregunto la posibilidad de que como se ha hecho en Francia los españoles reciban un cheque una ayuda directa ¿eso está sobre la mesa o no? Es una de las hipótesis pero yo no creo que sea necesario un cheque para todos los españoles hay muchas familias que no necesitamos cheque y que sin embargo nos parece muy importante que aquellas personas aquellas familias que si lo necesiten puedan tener una medida de apoyo ¿qué es lo que estamos intentando ver? ¿de qué modo se puede repartir? ¿cómo se puede repartir? ¿cómo se puede repartir? Una de las cosas que estamos pensando es efectivamente si hay que variar o hay que adoptar medidas adicionales para personas que hasta ahora no formaban parte de lo que considerábamos vulnerables pero que a estos precios lo pueden ser y dentro de eso ¿qué es lo que puede ser más eficaz? ¿una bajada indiscriminada de impuestos no protege más a los más vulnerables? ¿no es discriminada como decía antes? ¿no es eficaz o todo lo eficaz que deberíamos ser en el uso de recursos públicos? por tanto a lo mejor tenemos que ajustar mejor cuáles son los colectivos para los que queremos concentrar la protección en este momento tan complicado ya sean consumidores domésticos o eventualmente plantearnos como también lo hemos hecho el modo en el que ayudar a la industria que consume más energía y que pueda estar más indefensa en este momento y es una industria fundamental para la producción para el empleo y para la recuperación en este momento tan relevante en nuestro continente en nuestro país Vicepresidenta una última pregunta todo lo que acabamos de ver es cómo afecta esto a los consumidores vamos a escuchar enseguida al sector eléctrico pero el sector eléctrico dice si hay nuevas tasas si hay nuevos impuestos se pone en riesgo la viabilidad de este negocio se pone en riesgo la viabilidad los beneficios de las eléctricas permiten movimientos tasas como los que está usted diciendo bueno yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se adoptan medidas excepcionales también nosotros nos hemos acostumbrado y diría que eso es una gran fortaleza a dar el interruptor y que funcione que una energía que todos necesitamos siempre esté disponible no está en riesgo el aprovisionamiento técnicamente es complejo el mantenimiento de la calidad del servicio requiere inversiones por tanto decidir qué es beneficio excesivo o no es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado evidentemente las eléctricas las energéticas tenderán a decir siempre que ellos hacen el máximo esfuerzo y que son enormemente solidarias evidentemente también desde la perspectiva de los consumidores a veces no pueden compartir la opinión y nuestra obligación como gobierno es estar seguros de que las medidas que proponemos son razonables para las eléctricas y por encima de todo protegen el interés y la situación de los consumidores particularmente como decíamos antes los más vulnerables vicepresidenta Teresa Rivera ministra de Energía de Transición Ecológica gracias por estar esta noche aquí en las claves un abrazo pues muchas gracias a vosotros estas ahora mismo las tres posibilidades sobre el terreno el sector eléctrico responde una cosa el sector eléctrico dice oiga nosotros compramos esa luz cara luego la vendemos pero nosotros también la compramos cara es decir no tenemos ese margen no nos estamos forrando dicen literalmente compran cara una luz una parte pequeña de la luz la que depende del gas o generan cara esa luz porque usan un gas que está extraordinariamente caro pero la eólica la solar la nuclear la hidráulica no usa gas no lo tiene tan caro y tiene un beneficio bestial lo que plantea Rivera lo ha anunciado esta semana 180 euros tope de euros el megavatio hora eso ya lo hemos tenido 23 años desde el 98 hasta julio del año pasado eso es desproporcionado nosotros estamos planteando en Facua 50 euros de tope al megavatio hora y si hay energías que están perdiendo con esa cifra pues sencillamente que del sistema eléctrico se saque el dinero para retribuirlas pero lo que no se puede hacer es perpetuarlo de siempre Natalia Blanca quiero preguntar que hay noticias de última hora la flota va a quedar amarrada la flota hasta el próximo día 23 les vamos a contar enseguida pero Natalia Blanca es cierto que el mercado maerista ha aumentado sus precios es cierto que las empresas eléctricas revenden esa electricidad al consumidor final pero en esos contratos a precio fijo a lo mejor de un año de duración ellas también han repercutido el aumento de los precios maerista al consumidor final a medida que esos contratos se van renovando también van aumentando los precios de la electricidad en el mal denominado mercado libre por lo tanto hay repercusión de los precios al consumidor final y de cara a tomar medidas es importante también entender o hacer un diagnóstico de cómo se conforman esos precios por hacerlo muy sencillo muy sencillo un megavatio hora eléctrico fabricado con gas requiere dos megavatios de gas porque el rendimiento en la fabricación es del 50% y además a la hora de fabricarlo hay que pagar otro concepto que son los derechos de emisión de CO2 que más o menos cada megavatio hora eléctrico fabricado tiene que pagar 0,4 toneladas de CO2 que rondan estos momentos en los mercados en el mercado europeo de derechos de emisión los 80-90 euros entonces cuando hablamos de topar precios hay varias alternativas o de actuar sobre los precios se puede actuar sobre el mercado de CO2 ha habido declaraciones recientes también del gobierno en el sentido de pedir a Bruselas una reflexión en ese sentido se puede actuar sobre ese precio instrumental del gas que se utiliza en la generación y se puede también efectivamente actuar ya sobre el precio fijado dentro de la generación eléctrica e intentar llevar a cabo ese desacoplamiento que se está hablando también mucho estos días hacer que ese precio del gas no afecte a toda la electricidad permítanme que lo traslade a quien nos está viendo en casa esto que significa que me topa la factura que yo voy a tener una factura que va a tener como máximo un tope esto me va a abaratar de verdad la factura no lo que significa es que se van a introducir precios tope en el mercado o bien a través del tope sobre las ofertas de las centrales de gas o bien a través de un precio tope en el mercado todavía no conocemos los detalles esto va a hacer que se reduzca el precio que reciben todas las tecnologías de generación pero mucho cuidado donde fijamos ese tope porque si ese tope lo fijamos a 180 euros megavatio hora estaremos consolidando una inflación muy importante recordemos que el año pasado por ejemplo ya afectado por los precios de guerra el precio medio en el mercado mayorista fue de 112 euros megavatio hora si ahora lo topamos en 180 estaremos consolidando una inflación interanual también muy importante topar la 180 no es la solución déjenme que les cuente dos novedades dos noticias de última hora la primera las flotas están diciendo que los paros estamos a día 19 entrado en 20 ya van a seguir paradas hasta el 23 previsiblemente lunes martes de la semana que viene así que ahora mismo la cadena productiva empieza a pararse entre otras cosas por esto y hay oficios que requieren de tanta electricidad que están empezando a parar también hay por ejemplo obradores pan que gastan más en luz de lo que gastan en levadura en trigo o de y cachero y esa esa viabilidad de negocio a esta hora que es cuando empieza a trabajarse en el pan de mañana a esta hora está en cuestión Sí Javier a esta panadería y al sector no le salen las cuentas a final de mes por ejemplo en esta panadería hace un año pagaban de electricidad 900 euros y este mes han tenido que pagar 3.000 euros por ejemplo este horno que veis aquí es un horno que funciona con gasoil y se están planteando pasarlo a madera para así abaratar algún coste y otro factor muy importante es el precio del aceite de girasol muy importante para hacer estos dulces por ejemplo antes costaba un euro ahora cuesta cuatro nosotros estamos con el propietario de esta panadería con Ignacio ¿cuánto podéis gastar por ejemplo el aceite de girasol en un día? Pues dependiendo de los productos que haya que elaborar unos 15-20 litros si hay que hacer rosquilla magdalena bollo de aceite depende Pues nosotros cuando vais a buscar este aceite muchas veces os encontráis que no hay Nuestro proveedor habitual nos servía por palés ahora nos dice que una garrafa de 5 litros otro proveedor directamente no tiene y en las estanterías de los supermercados pues lo que te encuentres Si estos precios lleguen al alza ¿qué va a pasar con las panaderías? A ver en las panaderías y el resto de productores no podemos seguir incrementando precios porque el bolsillo del español también está vacío está seco no hay dinero Por ello algunas panaderías tendrán que cerrar a todo esto hay que añadirle también que el precio de la harina se ha incrementado tan solo en esta semana un 15% Ignacio no sé si te puedo preguntar si le puedes trasladar tú a Day la pregunta dicen no le podemos trasladar todo han trasladado una parte ¿habéis subido algo de precio? ¿habéis subido algo de precio ya a los productos? En especialidades sí habíamos subido 10 céntimos la barra como no habíamos subido nada pero creo que no nos va a quedar más remedio que subirla porque esto no tiene perspectiva de arreglarse Sí, de hecho Javier y Ignacio me comentaban que ellos ya habían subido un 10% estos precios que tendrán que volver a hacerlo pero que aún así van a seguir perdiendo dinero Esto, gracias Odey la situación de un sector ahora golpeado por esto pero es que hay otro que acaba de extender sus paros Borja, Cacho última hora la flota la flota se para varios días más Sí, la flota pesquera española va a permanecer amarrada hasta el próximo miércoles una noticia que acabamos de conocer de última hora en este caso ha sido la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores que aglutina a cerca de 200 cofradías a 40.000 afiliados casi 9.000 de ellos son propietarios de embarcaciones quienes así lo aseguran en este caso va a ser un parón hasta el miércoles hasta que se reúnan con el ministro de Agricultura y Pesca con Luis Planas señalan que la flota pesquera de España está pasando un momento gravísimo que por eso han decidido amarrar los barcos en todo el país hasta la reunión con el ministro una reunión que aseguran donde se va a tratar la sostenibilidad del sector pesquero que dicen ahora mismo está en sus manos Javier noticia de última hora la flota pesquera permanece amarrada en Puerto al menos hasta el próximo miércoles miércoles Coag pido lectura aquí la verdad es que nosotros coincidimos exactamente con los compañeros de la pesca nosotros estamos pagando ahora mismo el gasóleo al doble que hace un año en comparación interanual es uno de los principales costes que tenemos son la energía se está pagando al doble prácticamente tenemos los fertilizantes se está pagando un 150% más que hace un año y los piensos que se está pagando en febrero un 35% más que hace un año el total de costes del sector agrario se está pagando un 40% más de costes que hace un año esto es insoportable es que esto pone patas arriba toda la estructura productiva a no ser que esto dure muy poco y se pueda solucionar pero si esto permanece en el tiempo nos lleva a unos reequilibrios enormes en la producción precios consumos etcétera se pondría todo patas arriba el sector eléctrico dice una cosa y les traslado si esta puede ser una solución porque ya digo que hoy estamos planteando soluciones al problema visto el problema y visto que este problema sigue escalando y lo que dicen es oiga hay un mercado libre hay un mercado regulado y las oscilaciones están en el mercado regulado pásense al mercado libre hay ofertas de estabilidad y por tanto no es necesario estar en este vaivén eso es una solución esto puede ser una solución en absoluto necesitamos un refugio de mercado semi regulado lo que está haciendo el mercado libre las grandes eléctricas es utilizar los beneficios extraordinarios que han tenido a lo largo del año pasado para ofertar por debajo de los precios en subasta es una trampa lo que buscan es que no tengamos ninguna tarifa refugio y que incluso al final estemos totalmente expuestos a lo que decida el mercado al 100% sin ninguna sin ninguna sin cero intervención del gobierno no estamos ante un problema de volatilidad estamos ante un problema de nivel de precios y mucho cuidado con vaciar el pvpc mucho cuidado con vaciar el precio voluntario para el pequeño consumidor porque efectivamente es una referencia competitiva muy importante en el mercado si ese mercado desaparece el poder de mercado que las empresas comercializadoras pueden ejercer en el mercado minorista puede ser muy importante y eso puede contribuir en el medio y largo plazo incluso aumentar esos márgenes y por lo tanto contribuir al aumento de los precios de la ley ahora mismo lo que planteaba la vicepresidenta la ministra de energía es bueno bono social un bono social que puede tener distintos tramos que se amplíe para que dé cobertura a población que ahora mismo no era considerada vulnerable lo que dice el gobierno es que se amplía ese bono social y se puede hacer funcionar de manera que cubra a más gente ese bono social ese bono social es este está funcionando así y lo que se pretende es ampliarlo a partir de ahora la luz es un derecho y no un privilegio aún sin imaginarse lo que venía en los últimos meses ha habido manifestaciones en toda España por la electricidad pero minoritarias los gobiernos son responsables de garantizar el acceso a estos servicios básicos y de exigir a las empresas que cumplan con los derechos humanos hace más de una década se creó la ayuda del llamado bono social lo esencial acudir a servicios sociales para que hagan un informe de vulnerabilidad lo obtienen las personas titulares de un contrato regulado según su nivel de renta si son pensionistas familias numerosas o están en paro o ERTO pero hasta ahora solo ha alcanzado a una de cuatro familias vulnerables el bono social es una medida que se queda muy corta y que deja muchísima gente fuera una familia una pareja que entre los dos cobren 950 euros al mes no pueden acceder a este bono social además hemos de tener en cuenta que tampoco podrán acceder a estos descuentos los casi 17 millones de personas que tienen la luz contratada en el mercado libre el gobierno ha aplazado la moratoria de cortes y ha ampliado entre un 60 y un 70% el descuento a las personas que tengan bono social la alianza contra la pobreza energética de Madrid se presentó en octubre su ideal llegar a una tarifa social y lo que pretendemos es que a todas esas familias que quieren pagar la luz se les cobre la luz pero que se les cobre con arreglo a los ingresos que tengan en muchas ciudades concentraciones similares en Santiago en Murcia en Bilbao en Oviedo estamos todos los días batiendo récords de precio de megavatio y sí que hay un malestar en la sociedad en los ciudadanos en general quien decidió organizarse y luchar fue Encarna es una persona que necesita la electricidad para respirar pues esto es la máquina esto es lo que me mantiene prácticamente hoy en día con vida porque esto me lo tengo que poner cada noche a ella no le alcanzaba y un día dejó de pagar el recibo y llegó a recibir 100 llamadas en un mes finalmente entró en la alianza y acabó siendo una de las usuarias que se sentó a negociar con los directivos de Endesa que hagan lo que tienen que hacer hacer el negocio pero no hundir a las familias como lo está hundiendo porque hay familias que realmente no lo puede pagar Encarna ¿esta lucha se va a ganar? ¿esta lucha? sí, se va a ganar sí 30 segundos de soluciones ¿cómo se arregla? al hilo de lo que decía Encarna este gobierno no está luchando contra el fraude y el fraude eléctrico es muy grave el Ministerio de Consumo se dedica a dar consejos pero no critica nada de lo que hacen las eléctricas ilegalmente la ministra Rivera la vicepresidenta Rivera está inmersa en un discurso de autocomplacencia de autosuficiencia ya no habla con nosotros con las organizaciones que representamos a los consumidores habla solo con el oligopolio el año pasado yo lo cuento en este libro que sale la semana que viene hay una lista de frases lapidarias de Rivera primero criticándonos a nosotros diciendo que somos alarmistas cuando empezaba a subir el precio en enero y luego llamando a la reflexión a la empatía social al compromiso social a las eléctricas y diciendo que las tenía controladas y al final ocurrió lo que ocurrió el precio más alto de la historia ¿cómo se arregla esto? 30 segundos finales el problema es un problema entre consumidores y empresas las empresas están obteniendo por la electricidad realmente más de lo que les cuesta volviendo al tema anterior del bono social por supuesto protección a los hogares vulnerables pero esa no es únicamente la solución son vulnerables porque la inflación les hace vulnerables son vulnerables porque el desempleo les hace vulnerables y tanto la inflación como el desempleo por el paro de las fábricas provocado por el encarecimiento de la electricidad tiene una causa común que es el encarecimiento de la electricidad para atajar el problema de la vulnerabilidad y de la pobreza energética bono social sí pero atajar ante todo el elevado precio de la electricidad Blanca Losada Forti Energía ¿cómo se arregla esto? Indudablemente tenemos un impacto no solo como familias especialmente las familias más o como ciudadanos las más vulnerables sino también como usuarios de todo el tejido económico y hemos visto ejemplos de la economía real en la panadería y en muchos de los cortes que se han proyectado hoy entonces soluciones yo creo que tiene que haber por supuesto una serie de medidas de protección de los colectivos más vulnerables medidas fiscales y medidas también de abordar una evolución y una mejora de las reglas de funcionamiento que rigen los mercados mayoristas en concreto de electricidad Agricultores Director Técnico de COA José Luis Miguel ¿cómo se soluciona esto? Esto se tiene que solucionar poniendo a disposición de los sectores productivos unas energías asequibles el malestar es muy grande nosotros nos manifestamos el próximo domingo porque el malestar es enorme en el campo esto no es insoportable son unos costes insoportables habrá que rediseñar el sistema de fijación de precios eléctricos habrá que hacer rebajas en el gasóleo lo que haya que hacer pero hay que proteger la estructura productiva porque somos sectores esenciales y hay que comer todos los días Hoy ya digo que lo que buscábamos era esto un debate constructivo y el qué tipo de soluciones podemos abordar les agradezco que hayan estado con nosotros Natalia Fabra Rubén Sánchez Blanca Losada José Luis y a ustedes que nos hayan acompañado esta noche volvemos el viernes que viene aquí en Las Claves de Sino de Euro de Sino de Euro